Tamaulipas Andahuachal nuevamente Ahí jugaron los cuacos muy finos de cabo a ramos Corrieron en cuatrocientos, que los curó con el saino en dólares las apuestas Pago un trato firmado Oscuro y cuarto de milla, muy ligero y muy bonito Por ser su sangre sería, no marcaba favorito, aquel que al verlo decía Qué desmentado Lupito Este lado, este lado ¡Fuego! 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 Gracias.